¿Qué están presentando? Bueno, mi taller es de macramé y telar. Lo que pasa es que ahora el macramé está en pleno auge, entonces telar casi nadie quiso hacer este año. Pero es todo macramé. ¿Es la primera participación que tiene o ya viene participando hace mucho? Ya vengo hace varios años que doy clases en el Centro Cultural. ¿Qué convocatoria tiene? ¿Qué repercusión tiene? Sí, una buena aceptación por parte de alumnas. Como todos los cursos, a mediados de año, por distintos motivos la gente va dejando. O bien ya aprendió la técnica, entonces no es necesario que sigan hasta fin de año. Pero bien, bien, yo estoy muy contenta con mis alumnas. ¿Cómo le afectó la pandemia? ¿Afectó mucho? Sí, sí, la verdad que sí, porque traté de hacerlo en forma virtual, pero es como que es complicado, sí. Así que bueno, cuando volvimos a la normalidad, entonces es más fácil el aprendizaje. El mosaiquismo es algo que lo llevo, yo hice un curso en San Francisco y es mi pasión. Es donde descargo mi, lo que yo siento. Yo en mi casa tengo un mural en la pared y no lo dibujé ni lo calqué, lo hice en la mente. Me gusta practicar. Esto, por ejemplo, fue un jarrón que estaba roto. Lo tiraron y la alumna lo rompió y mira lo que quedó. Doy crochet y dos agujas. Todo, y muñeco, todo lo que sea de crochet, se hace todo con muñecos. ¿Cuánto así que lo viene realizando? Nueve años. ¿Nueve años? Nueve años. ¿Y una pasión ya? Sí, sí, sí. Es una pasión, me encanta. Y me gusta lo que hago, me gusta enseñar. Así que estoy feliz. Gracias a ustedes. Y un beso para todos mis alumnos y para todos los que vienen a exponer. ¡Gracias!